¿Qué tal querido auditorio? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a profundizar un poco más en el tema del consumo de los animales silvestres en China y su situación. A pesar de que medios de comunicación controlados por el Estado como el China Daily que han publicado y denunciado la práctica y han pedido la prohibición permanente de los mercados de vida silvestre, y a pesar de que el Parlamento Chino aprobó la propuesta de prohibir completamente el comercio y sobreconsumo de animales exóticos, animales silvestres, entre ellos murciélagos, ranas, culebras, cocodrilos, tortugas, entre otros, el mercado ilegal o informal en el que se lleva a cabo el tráfico de animales es uno de los más lucrativos y los países no aportan información exacta precisamente por el tipo de comercio del que se trata. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas calcula que el tráfico de especies protegidas mueve cada año entre 8.000 y 10.000 millones de dólares y muchos de estos animales son cazados furtivamente, importados y exportados como comida, medicinas, trofeos y también como mascotas. Esto principalmente porque la industria de la medicina tradicional china se basa en la antigua creencia de los poderes curativos de las partes de los animales y esto es un gran impulsor del comercio. La medicina tradicional china tiene creencias tales como que pueden ayudar a sanar dolencias como la impotencia masculina, la artritis, la gota, entre otros. Ahora hablaremos de algunas de las especies más traficadas en Asia. Pescadores que descargan, por ejemplo, tiburones en Indonesia y se venden por aproximadamente 70 euros en la subasta de pescado, aproximadamente dos terceras partes de ese importe corresponden al precio de las aletas, que es un artículo de venta legal destinado a Hong Kong o Taiwán. La sopa de aleta de tiburón es símbolo de riqueza y posición social en banquetes de bodas en Shanghái. Antes, solo unos pocos podían permitirse desemanjar. Actualmente, la demanda de la clase media en expansión está causando un declive catastrófico en la población de tiburones. Algunas de las especies más afectadas por el furtivismo alimentado por la medicina tradicional china son rinocerontes. El cuerno de rinoceronte es un ingrediente en la medicina tradicional china, a pesar de que no tiene ningún valor terapéutico real. Al estar formado por la misma proteína, la queratina, que forma las uñas y el pelo de los mamíferos, genera alta demanda en China y Vietnam. Diversas partes del tigre, como huesos, ojos y dientes, se utilizan para tratar dolencias y enfermedades como el insomnio, la malaria, meningitis, entre otros. Entre estos animales también tenemos al pangolín, el león asiático, la totoaba, que se relaciona precisamente con la extinción de la vaquita marina. Por lo antes mencionado, los factores de demanda de mascotas exóticas, medicinas tradicionales y manjares impulsan este mercado multimillonario dentro y fuera de la ley, que acaba con los diferentes ecosistemas y lamentablemente es muy probable que continúe a pesar de la preocupación y concientización que generó la actual pandemia de COVID-19. Lamentablemente, la medicina tradicional china, por la demanda, la práctica y el creciente poder adquisitivo de la clase media en Asia, se ha convertido en el principal motor del furtivismo sobre algunas especies muy amenazadas en todo el mundo. Es por esto que es necesario frenar el consumo de animales exóticos, también porque la destrucción de su hábitat natural lleva a muchos animales a acercarse a las poblaciones humanas, animales que pueden ser reservorios naturales, es decir, hospedadores o portadores de patógenos, entre ellos bacterias, virus, hongos, entre otros. Estos causan enfermedades zoonóticas, que son enfermedades transmitidas de animales a humanos. Estos animales hospedadores pueden no ser afectados por la enfermedad que los patógenos causan en otros organismos o permanecen asintomáticos y no están en riesgo su vida, por eso a simple vista no se detectan. Entonces, tanto pueden ser animales reservorios como vectores, que transportan y transmiten los patógenos a otros organismos, en este caso a los humanos. Un riesgo que se incrementa por las malas condiciones y la insalubridad en los espacios de confinamiento en los que tienen a los animales. En los mercados suele haber muchas especies en jaulas apiladas y el estrés causado por la falta de espacio y la amenaza para la vida de esos animales es un factor que aumenta la transmisión al ser humano. Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que en los últimos 30 años han aparecido más de 30 nuevas enfermedades infecciosas humanas, la mayoría de ellas con origen en los animales. Entonces, el planteamiento Un Mundo, Una Salud de los científicos trata de detectarlas precozmente y prevenir situaciones como la deforestación y algunas prácticas agrícolas que también fomentan su aparición. Afortunadamente, cada vez hay más profesionales trabajando sobre las interacciones entre el ser humano y los animales con el fin de identificar patógenos que podrían mutar y pasar de los animales al hombre. ¿Qué se necesitaría hacer para abatir la industria del comercio ilegal de especies exóticas? Bueno, lo que hemos analizado es que se necesitaría mayor regulación y vigilancia por parte de los gobiernos, concientización entre la población sobre el alcance y el impacto que puede tener el consumo de estas especies, porque, como sabemos, la presión social es un factor importante. Se necesita mayor concientización y difusión de información por parte de las organizaciones e instituciones de salud, ciencia e investigación. Y también informar sobre creencias erróneas propias de las culturas que carecen de fundamentos científicos. Es por eso que en el proyecto Siempre Animal trabajamos por informar sobre el bienestar animal y la divulgación científica con especialistas en diferentes temas. Es necesario apostar e invertir siempre en la educación, la investigación y la ciencia. Como dato adicional, mientras mercados legales e ilegales sigan operando, la Organización Mundial de la Salud también publicó algunas medidas, que son como precaución general. Todas las personas que visiten mercados de animales vivos, mercados callejeros de productos frescos o mercados de productos de origen animal deben tomar medidas de higiene generales, como lavarse las manos con regularidad con jabón y agua después de tocar animales y productos de origen animal, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos y evitar el contacto con animales enfermos o desechos de productos de origen animal. Para concluir, me gustaría hacer énfasis en la importancia de mantenernos informados por medios oficiales, no difundir información dudosa o de fuentes que no son oficiales, tratar siempre de informarnos con fuentes oficiales, la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones que están trabajando en este problema. Soy Andrea Ugarte y fue un gusto poder compartir con ustedes nuestra investigación. Los invitamos a seguirnos en Siempre Animal en Facebook, Instagram y YouTube Siempre Animal Oficial. Hasta pronto.